Corazón, corazón, corazón Tus ojos me están llenando solo por verlo No necesito si no abrazarte para sentirlo Y ya tengo que esperar para saberlo Del amor, del amor, del amor, del amor, del amor Mi cuerpo son el harino si te parece Me dejas mirar el tuyo, te olvido aquí en el mar Y las estrellas llenan el cielo que retardece Teo, 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 teo Teo, 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 teo Teo, 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 teo Teo, 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 teo Teo, 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 teo Oye Yo 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 Teo, 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 teo Yo 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 Teo, 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 teo Yo 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 Yo